Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, en primer lugar decir que votaremos afirmativamente a esta PNL porque es complicado votar en contra de reconocer la figura del pediatra de atención primaria como una herramienta clave para detectar el mantrato infantil y también estamos de acuerdo, digamos, con el principio de consolidar y aumentar la presencia de pediatras en los centros de atención primaria, en los centros de salud. No obstante, decir, como han dicho otros portavoces, que esta PNL nos parece vacía de contenido, un poco para rellenar cupo, sobre todo teniendo en cuenta que contrasta mucho, digamos, con la acción que está llevando a cabo el Gobierno para atajar el maltrato infantil y para garantizar, digamos, el bienestar de la población infantil. Hay que tener en cuenta que el maltrato infantil se da por muy diversas circunstancias. Entre ellas está, digamos, la exclusión social y la pobreza por la falta de acceso a los bienes de primera necesidad. Somos el tercer país de la Unión Europea en cuanto a pobreza infantil y el segundo que menos destina a prestación por hijo a cargo. El Gobierno, hay que recordar, el Gobierno del Partido Popular, que tiene vetada la ley para el aumento de la prestación por hijo a cargo, pese a que somos el segundo país que menos dinero da para prestación por hijo a cargo. También contrasta el hecho de que en el Consejo de Ministros del viernes pasado el Gobierno, como denuncia Save the Children, ha despreciado o no ha incluido en ese plan anual normativo que anuncia las iniciativas legislativas que pretende aprobar en 2018 y en ella no se encuentra esa ley que ya este Parlamento instó unánimemente al Gobierno a elaborar en el plazo de 12 meses y que, como digo, ha despreciado, poniendo de manifiesto, digamos, que la infancia no es una de las prioridades del Gobierno, pese a que este Parlamento se lo ha dicho muchas veces, una vez por lo menos unánimemente, y las organizaciones de la sociedad civil, como ya se ha dicho anteriormente, llevan denunciándolo y demandándolo bastante tiempo. También hay que recordar que es una cosa del acuerdo que llevaba el Gobierno, el Partido Popular con Ciudadanos, para el Gobierno y que no han cumplido. También hay que decir que en esta PNL echamos en falta cosas que la propia Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria demanda. Ellos mismos dicen que son capaces de reconocer entre un 10 y un 15 por ciento de casos de maltrato infantil precisamente porque les falta formación. Echamos en falta en esta PNL, digamos, que se inste al Gobierno o en la acción del Gobierno, ¿no?, un plan de formación para los profesionales, los especialistas en pediatría, que les haga, digamos, tener más herramientas para poder detectar más casos de maltrato y poder abordarlos mejor. Y también reclaman un acceso al registro que tiene el Ministerio del Interior de posibles víctimas de maltrato infantil, cosa que, bueno, se podría hacer en esta ley que el Parlamento ha instado al Gobierno a hacer en 12 meses, pero que el Gobierno parece que ha decidido no hacer en 2018. Dicho todo esto, bueno, pues votaremos que sí porque es imposible estar en contra, digamos, de reconocer la figura del pediatra como una herramienta clave en la detección del maltrato, pero echamos en falta una verdadera acción del Gobierno para atajar el maltrato infantil que va mucho más allá de declaraciones de intenciones y de PNLs bien intencionadas. Gracias. Gracias.